Mi nombre es Ronald Villanueva y trabajo en Dinán, en el área de empaque. En el 2014 conocí al novidente Santos Cruz, que trabaja aquí también en Dinán, también en el área de empaque, y me dijo que me rehabilitaran en la escuela de ciegos, que me den el diploma y él me iba a recomendar aquí. Y así fue, ya en el 2015 hicimos gestiones y todo. Y ya este año, pues, regresamos aquí en Dinán. A través de que he conocido muchos novidentes, que también ellos han superado, como el caso de Santos, de Santitos, el otro Robertito, que también tiene esposa, hijos, tiene su buen hogar, entonces eso me ha motivado a seguir adelante también, pues, muchos novidentes que han superado muchas metas, pues, y entonces ellos, ¿por qué no? El trabajo aquí en Dinán, pues, me ha cambiado mucho la vida, me ha cambiado, o sea, tengo otro nivel de vida, gracias a Dios y a Dinán, que me ha abierto las puertas, que Dios bendiga mucho al dueño, ¿verdad? Y que Dios bendiga mucho la empresa, porque me ha apoyado bastante. Ahora, pues, tengo otro nivel de vida, ya soy más independiente, pues, ¿verdad? Ya vivo más solvente. La fe mía es hacer mi propia casa, ya que tengo mi empleo ahora, que antes, pues, yo nunca he trabajado en ninguna empresa, nunca jamás, hasta ahora que Dinán me ha abierto puertas, pues, ahora la fe mía es hacer mi propia casa, ¿verdad? Para hacer una vida más mejor. Gracias. 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 Gracias.